El Barça le mete una manita al Young Boys. El equipo español gana por 5-0 al Young Boys. Partido asequible para el club blaugrana, pero que ha sido capaz de solventar con contundencia con una manita, es decir, un 5-0. Gran partido de Robert Lewandowski, que se va a casa con un doblete, de la Minyamal, que no pudo ni meter a gol de asistir, de Rafinha, como siempre, y de Íñigo Martínez, quien asistió en uno de los tantos y marcó en otro. Partido muy completo del equipo blaugrana, que de momento sigue vivo en Champions.